Lento pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, y si se pone de par de por... Oye, pero la tipa de Guasillo Manecí con ella, ¿y? ¿Cuál? A la que yo le compré el ron. ¿Qué tiene sida? ¿Cómo que sida? Sí, a la que tiene sida. Yo tengo una masa morra aquí abajo, yo también se lo pegué a ella. ¿Masas morra, me dijiste que tenía? Sí, yo tengo. Ah, no la va a pasar por lo mismo entonces. Ah, no la va a pasar por lo mismo.